Cornejo con Agüed viene otra vez, con Cornejo el centro, pega en Marichales, Corner, Corner para Universidad Católica antes de la media hora, 28 minutos, tiro de esquina para el conjunto chileno, va Ampuero, va Huerta, espera San Pedri que es muy alto, el centro lo va a hacer Marcelino Núñez, el número 26, ahí aparece Huerta, se mueve Valencia, lo mismo con San Pedri, 0 a 0 por Copa Libertadores de América Nacional, San Pedri se despide con este resultado, va a venirse el centro, mirada atenta de San Pedri con Corujo en los manotazos, Klaus Lowe, el árbitro que los observa, viene con el centro, se cierra, Rosette que no sale, el cabezazo de Agüed, saca Barichal dentro del área, quiere complementar con San Pedri y ahora la respuesta de Nacional, y a volarse dicho con Brian Ocampo, y que no se le cañada a Brian, la pide Leandro Fernández va a pasar al frente de Gabriele, solo Leandro viene Ocampo, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Brian Ocampo, la pelota en corrida de Brian, fiel a su estilo empezó a apilar hombres, Brian Ocampo el número 7 tenía para asistir a Leandro Fernández, pero Brian tenía Ocampo, para el gol en el parque central, que quiere ser el de otros tiempos, quiere ser el parque de los sueños, Nacional no jugaba bien, pero tiene a Brian Ocampo y un remate extraordinario, Nacional 1, la Católica 0. Pura calidad individual, por la velocidad con la que arranca Brian Ocampo, y después por la determinación, con la colaboración clarísima de Leandro Fernández que se ofrece, como apertura por la derecha, de Gabriel Neves, que realiza también una carrera rápida para darle también la oportunidad a Ocampo que decida si la quiere abrir a la izquierda, y eso naturalmente genera una confusión en la línea que eran de tres hombres de Universidad Católica, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me abro? ¿Cubro? Pero hacen Ocampo un buen enganche para poder tener el espacio y el tiempo necesario de sacar ese latigazo ganador, le pegó de forma magnífica, calidad individual, Brian Ocampo, y Nacional soluciona el problema que tenía en la cancha con este gol del delantero. Es el primero de Ocampo en la Copa Libertadores. Vamos que vamos, en Fútbol País. Gracias.